Hola amigos, regresemos con tu italiana favorita, Vivi, la italiana. Y hoy quiero investigar un poquito sobre la cocina típica dominicana el primero del año. Y por eso tengo aquí mi amigo, nuevo amigo, Iván Dominíguez. Hola Iván, él es experto. Y veo aquí también muchísimos dulces dominicanos. Como yo te dije, soy italiana, no conozco bien. Quiero investigar mucho más sobre eso. Tienes aquí tres tipos de dulces totalmente diferentes. Un dulce que es hecho con maní. Es una especie de cocada, cuando se hace de coco es cocada. Y esto es hecho con maní, azúcar y agua. Tiene otro que es el tradicional pilón dominicano, que es hecho con azúcar y color. Y este que está aquí dentro, que se llama gofio, con el cual nosotros jugábamos de muchachos, es hecho de maíz trillado y molido con azúcar. Entonces, lo que hacían antes era que le decían a los jóvenes que cogieran el gofio, se llenaran la boca con él, y entonces le decían, di gofio. Y si tú decías gofio frente al otro, lo que hacían era que le llenaban la cara con el polvo. Pero qué bueno. Y ahora me acuerdo que un día Eddie Heredia, el productor de nosotros, me llevó eso desde la República Dominicana. Ahora sí ya me acuerdo. Para mí es algo que nunca he visto, como soy italiana. Y eso, pero sí, yo lo veo en todos los restaurantes. ¿Es algo típico del primero del año? No, no, no. Son dulces tradicionales que en cualquier época aparecen. Ok. El pilón ha sido tradicional porque eso, antes venían con diferentes formas. Lo hacían con forma de gallo, forma de avión y todo eso. Pero esta forma que fue la más tradicional es la que ha perdurado. ¿Y cuál es el sabor? Dulce, es un dulce. Es un dulce. Le ponen sabores. Ahora le están poniendo sabor. Sabor. Ahora ese debe saber a frambuesa, rojo. Pero ahora lo están haciendo con sabor a menta, sabor a jengibre. Me llevo uno para probar mío después. Pero seguimos porque tenemos aquí el puerco en puya. Yo quiero saber también la traición de esos puercos. ¿Cuándo se comen y cómo se comen? Mira, normalmente en la época de Navidad, aunque ya en el país se hace para todo el año en diferentes lugares, básicamente en la zona norte del país. Lo importante de esto es que en el siglo XVII, XVIII, cuando se hacen las devastaciones de Osorio en el país, o sea, toda la zona norte de la República Dominicana, el gobernador Osorio movió a todos los que vivían en Montecristi, Bayajá, Yaguana y Puerto Plata, lo movió hacia el centro de la ciudad. Entonces, bucaneros y filibusteros tomaron la isla de Tortuga y ahí empezaron a cocinar la carne de una manera en algo que llamaban barbacoa, que es lo que da inicio al barbecue. Oh, barbacoa. Barbacoa. Barbacoa da inicio a eso. Entonces, dentro de la barbacoa se hacían animales pasados en una puya al fuego. Entonces, eso, conjuntamente con tradiciones europeas, de cocinar también la carne de esa manera, y tradiciones de los africanos que llegaron a la isla, da origen a cocinar el cerdo en puya, no solamente en nosotros, sino en Cuba también, en Puerto Rico también, porque es una tradición del Caribe, también en Jamaica. Yo he visto también el puerco que le ponen una manzana en la boca. No sé si también se cocina así en la República Dominicana. No, 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 normalmente eso se hace más aquí en Estados Unidos. Iván, dime, ¿cuál es la parte favorita? ¿Cuál te gusta más? La parte favorita me la acabo de comer, me acabo de comer la lengua, la cabeza con el seso. O sea, que realmente la lengua ya se fue la lengua. ¿Ya la comiste tú antes? Sí, 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 cogí la lengua, muy buena. Y entonces, normalmente también esta parte, la gente anda buscando siempre esta parte, que es el rabo. Siempre hay pleito por el rabo, porque quieren el rabito del puerco, que se quita fácil, tú ves. ¿Se puede probar? Pruébalo. Bueno. Qué bueno. Y también quiero saber más sobre eso. ¿Cómo lo se llama? El cazabe sirvió para toda la conquista de Noramérica, de México y de Sudamérica. El cazabe lo encontraron los europeos cuando llegaron a la isla que hoy compartimos con Haití, a la República Dominicana. Esto es un producto de los taínos, que lo hacen con la yuca guayada. Entonces, la yuca la ponían en una especie de colador y en ese colador le daban vuelta hasta que le sacaban la tocina a la yuca y luego después la ponían encima de algo llamado burén, que era una especie circular de barro y entonces ahí se iba cociendo, se iba cociendo y se le daba vuelta. La ventaja de esto es que puede pasar hasta tres, cuatro meses y si la mojas, vuelve otra vez a su estado natural. Oh, wow. Interesante. Yo quiero probar también. Pruebe. Todo de esto. Y este con la hoja. Bueno, muy rico. Pero también quiero saber más sobre, ¿Esta se llama chuleta? Eso es chicharrón. Chicharrón. Sorry, discúlpeme. No todo, Dominica. Eso es chicharrón. ¿Cuándo se come? Eso se come siempre, se cocina siempre. Eso es parte de carne con la piel del cerdo, es frito en un caldero, al cual solamente se le echa un puntico de aceite porque él produce su propia grasa. Entiendo. Y muy rico, muy rico. No lo voy a probar eso, pero estoy segura que Chef Mimi hizo un buen trabajo. Pero, nada, gracias de tu cultura por haberme enseñado un poquito más sobre la República Dominicana, que me siento casi parte, en verdad, de esa tierra que me ha dado tanto, porque todos mis amigos son dominicanos. Bienvenida. Pero, gracias. Y regresemos con mucho más de Oción New York. Están pendientes, gente.